El evento muy especial de esta noche Buenas noches a todos Una noche de emociones, una noche de alegría Una noche donde los sueños se hacen realidad Y la verdad que cada vez que nos encontramos con Carlos Y hablábamos de la posibilidad de volver Siempre parecía un sueño Y cuando se trabaja, cuando hay buena voluntad De todas las partes, por eso quiero agradecer al Club Juventus Que ha colaborado con la salida de Carlos Con su representante, con el gran rojo Que ha viajado varias veces y la última conmigo A Torino para poder concretar la salida Y llegar a un acuerdo con el Club Juventus A Carlos Porque tomó la decisión de volver a su casa Teniendo muchas ofertas Y en su plenitud, en su carrera Este jugador, que como todos saben Nació un 5 de febrero De 1984 Y que llegó al Club a los 13 años En pre-novena De la mano del tan querido Y del maestro Ramón Madoni Como muchos chicos Que debutó el 21 de octubre Y que ha conquistado 4 títulos en nuestro querido club Sumado a esos 17 títulos En los distintos clubes Cada club donde estuvo Fue ídolo Se ganó la gente Por sus goles Por su cariño Pero sobre todo Por la entrega Y por eso La gente lo bautizó Y para mí es un gran honor Presentar Al jugador del juego Antes De darle la palabra a ustedes Y a Carlos Vamos a hacer la firma Para que pueda hablar Como jugador de Boca Junio Fuerte el aplauso Acabo de incorporar Su oficialmente A Carlos Reyes Pareciera que hoy Juega Boca Junio No La verdad que hoy juega Carlito No hay palabra mía De agradecimiento Porque sé del esfuerzo Que hizo Para poder volver A nuestro club Así que No quiero ser muy extenso Porque hay mucha gente Afuera que lo está esperando Le doy la palabra a Carlos Queda la palabra Para hacer preguntas Carlitos La primera pregunta es ¿Hace cuánto venías Pergeniando este sueño? ¿Hace cuánto tenías en la cabeza Todo bien con Europa Pero yo me vuelvo a Boca? Primero Buenas noches Agradecer a todos Por venir a verme Yo creo que ya Un año Creo que La nota que di Cuando me iba De vuelta a Italia Ya se me pasaba Por la cabeza El volver a Boca Porque Le extrañaba a todos Y yo creo que Ya hace un año ¿Estuviste a punto En el Atlético de Madrid O nunca se hizo la posibilidad? Contestando su primera pregunta Sí Sí Estaba la posibilidad Y me había llamado El Cholo Estaba muy Muy interesado Y Y la verdad que Que agradezco Ahora públicamente Que Se haya interesado en mí Pero Yo tenía Tenía una meta Que era Volver a mi casa Muy bien muchachos Empiezan ustedes Por favor Buenas noches Martín Aneo Para Radio La Red Para el programa De Gustavo López Una pregunta Fue a los dos Primero Presidente Boca Preguntarle Si es consciente Que quizá Este es el regreso Que logran No más esperado En la historia Del fútbol Por el momento De Carlitos Por el momento Puntual de Boca Y también porque Ha sido finalista En la Champions Ha conseguido títulos Y quizá Cumple con una proeza Que han hecho Volver joven En el mejor momento Pero quizá En el peor momento Para cumplir No, realmente Por eso dije Que es un sueño De hecho realidad Que de aquella charla Del año pasado Que estuvimos En Torino Y Que él me expresó Que ya los chicos Extrañaban Haciendo muchos años Poco más de 10 Que estaban en el exterior Y que ya tenía Gana de volver Y tenía ganas De volver a su casa Y ponerse La única camiseta Con la que él Iba a jugar acá A partir de esa charla Siempre empezó La esperanza Pero siempre con un sueño Verlo debutar Y verlo debutar Dentro de la cancha Entrenando con mi nuevo compañero Y que llegue el sábado Para poder demostrarle Que estoy bien Y lo otro Que quiero preguntarte Habana no practicó Contrasadas a la cancha Que vas a encontrar Con un montón de hinchas de boca Que vinieron No haber un partido Y si no haber un regreso Entre esos hinchas Va a estar Diego Para hablar de su palco Que creo que te trae una bandera Si tuviste posibilidad Hablarte con él Y si para vos También es especial La vuelta de Diego Acá A la cancha de boca No La última vez Que hablé con Diego Fue por mi padre Claro Que siempre Diego Cuando viene a la bombonera Es especial Entonces Pero yo creo Que cada uno De todos La gente que viene A la bombonera Hoy Para mí es especial Porque Es algo mío Es algo que Que la gente Viene a verme a mí Entonces Yo agradezco A toda la gente Por venir Y bancarme Con este frío Yo estaría en casa Tranquilo Calentito Pero eso no Decidieron salir Y venir a verme No hacían el aguante Así que Yo eso Solo tengo que agradecer Dentro Y fuera de la cancha Y eso es lo que voy a A enfocarme En lo que firme El contrato Con el club Hola buenas noches ¿Cómo le va? Daniel Camuso Aquí abajo Capos en vivo Por Fox Sports Por Radio Una cortita Para cada uno Primero Carlos ¿Dónde te imaginás Si ya fuiste a hablar Con el Vasco Robbena La posición En la cual Vas a jugar Se habló mucho De no jugar de nueve Si no regresar Tunes metros Y hacer duplo Ojecivo En este caso Con Caleri Con un tema de más de área Algo parecido A lo que viene A hacer de Juventus Esa es tu idea primaria A pesar que después El Vasco Pueda llegar a cambiarla No Yo me voy a adaptar A lo que El técnico Me diga No No soy un tipo Donde Quiero jugar En tal lugar Si no que Hablaré con el Vasco A ver si su idea Y Y seguramente Lo pondremos De acuerdo En cinco minutos No hay Mucho que hablar Y que muchos Imaginar Sabes Mi forma de jugar Sabes Que puedo rendir Mejor Y eso es bueno Y al presidente Finalmente ¿Cuáles fueron Las condiciones Para aclarar De la llegada De Carlos Tevez ¿Cuál fue el arreglo Que terminó Acierto Boca Con Juventus En cuanto a lo económico El porcentaje De algunos juveniles Bueno Yo Despejé Hicimos un convenio Por el club Juventus Donde Hemos dado Préstamo A Guido Valda Que tiene una opción De compra Y también Tiene opción De compra Por el 50% Entre los jugadores Que Ya está fijado Su precio Por el 54% Y la tiene Por 18 meses Hasta el 30 Diciembre 2016 Y eso Fue parte Del acuerdo Para que hoy Podamos tener A Carlos Con nosotros Carlos Acá Manuel Llegar Y para el Llegar Estamos en vivo ¿Qué jugadores De Boca Y qué jugador Vuelve Han pasado Muchos años ¿Qué le aportás Y qué ha sumado A tu juego Y también A tu persona Del jugador Que se fue de Boca Se fue de Boca Lo ha superado Y por eso Que me fui Todos los años Hoy vuelvo Sabiendo Sabiendo que tengo Que superar El mundo De Boca Pues yo creo Que ya lo superé El mundo De Boca Porque hoy Soy ejemplo De mis compañeros No hablo de la gente De mis compañeros Antes Por ahí En el equipo Lo tenía Al flaco Esqueado Y que eso Me aconsejaban a mí Hoy me toca De la otra parte Ser consejero yo Y eso implica Dar siempre El ejemplo Entonces Hoy a los 31 años No es lo mismo Que a los 20 Y viniendo Como vine yo De la nada Y llegar A la fama Con todo lo que implica Ser jugador De Boca Y en ese tiempo Que ganamos Todos Entonces No estaba preparado Hoy estoy preparado Y sé lo que es Lo que es El mundo De Boca Entonces Vengo Completamente Distinto Carlos acá Fernando Presti De Superclásico Radio Belgrano Como decías vos Como ha sido el presidente Hace un año Que viven estas charlas Y parecía utópico Que estés acá Sin embargo Tus ganas Tu decisión Hacen que hoy Este sueño se cumpla ¿Y cuánto tiene que ver Esa charla? ¿Cuánto tiene que ver El presidente Para que vos tomes Esa decisión? Bueno El Presti Ha hecho mucho ¿No? Ha viajado Se ha puesto En contacto Conmigo Rápido Y creo que En la primera charla Ya nos pusimos De acuerdo Con todo Así que Como él bien dijo Era difícil Y gracias a él Gracias a A Boca Hoy Este sueño Se hace realidad Y ahora Hay que Hay que convencerlo Para que Para que se quede Con nosotros ¿No? Porque Fue el que me trajo Y Esa que me lo quiera En la primera charla Hace más de 10 años Utilizaste Y le daste La 10 Que dejaba Román Cuando se iba Y hoy Volvés a A tener la 10 ¿Cuál es la importancia Que vos le das A esa camiseta? Bueno Román Es ídolo del club Creo que es uno De los más grandes Ídolos del club Para mí Él siempre Cuando habla Dice que El número de día Hasta que no gane Tanto campeonato Y no se gane Tanto partido La 10 siempre va a ser él Soy amigo de Román Y Y creo que Es así siempre Yo no vengo A superarlo a él Yo vengo A hacer mi historia Ella la hizo Y es El máximo ídolo Del club Yo solamente Vengo a Hacer mi historia Y tratar de De seguir Logrando Campeonato Con el club Pero Román No hay uno solo Y es el más grande Hola ¿Qué tal Carlos? Eduardo Martínez De la Pisa Tela Bienvenido De nuevo al Mundo Boca Más allá De este recibimiento Que va a ser Es histórico ¿Qué fútbol argentino Pensás que vas a encontrar? ¿Qué sabés De este fútbol argentino Actual de este campeonato? ¿Qué es lo que Sabés? ¿Qué tipo de rivales Vas a tener Enfrontar? Bueno Ayer Estuve viendo Desde que me Emperté Hasta Hasta las 9 Por ahí Porque después Se me cortó la luz Así que me dieron La bienvenida Argentina Estuve todo el día No sabiendo Qué hacer Y mirando Todos los partidos Que no hacía Boca Cuando llega La hora de Boca Se corta la luz Pero bueno Me parecía Propósito Pero yo creo que El fútbol argentino He visto 4 o 5 partidos Ahora Un domingo Como bien te dije Y es un fútbol argentino Que se lucha Que se disputa Cada pelota Y bueno Ayer no puede ver a Boca Por eso Se cortó la luz en casa Carlos Fabio Vallejo Aquí a tu izquierda Fabio Vallejo Para Radio Continental Y para Boca Es Boca De América 24 Desde que te fuiste Del club En diciembre Con un título De 2004 Frente al Bolívar Y pasaste Por muchas camisetas Vos dejaste Tu huella En el plano futbolístico Pero el hincha También se identifica Porque cada vez Que vos Se fijabas Un título afuera Con la subentus Con los Manchester Con la camiseta Que sea Te acordabas de Boca ¿Qué sentías Cada vez que vos Dedicabas Un título Para la gente de Boca ¿Qué sentías Desde el exterior? No, para la gente Porque yo creo Que la gente de Boca Se identifica conmigo Y yo con la gente de Boca Eso es Es mutuo Entonces Es que Cada mañana O cada Cosa Que uno haga Importante Siempre Piensa en Boca Porque yo me levanto Y me acostaba Siempre Pensando En qué día Iba a volver En qué día Iba a volver Uno a casa Porque uno Deja también Uno dice A casa Pero uno Deja a la madre El padre Los hermanos Y Y después Una vez que me fui Uno se va solo Al exterior Y Y es difícil No es fácil Y Y Cada domingo Que viene la familia De la cancha Y Y eso no lo puedo Disfrutar mucho Porque como te dije El mundo Boca A mí me ha devorado Cuando tenía 20 años Hoy estoy 31 Es muy difícil Eso No digo que no ocurra Solamente que digo Que es mucho más difícil Y estoy Mucho más preparada Pero yo creo Que la gente Boca Siempre me da Siempre he pensado En todo momento La gente Boca Carlos Buenas noches Silvio El Lich De el gráfico Llegás al equipo Con La mitad Del campeonato Con un equipo Puntero ¿Vos crees que Te tenés que adaptar Vos al equipo O el equipo Se va a tener que adaptar Un poco al juego De la familia No, no, no No, yo creo que Al equipo Yo me tengo que adaptar A mi compañero No a mi compañero A mí Porque Son compañeros nuevos Un estilo de fútbol Diferente Yo ayer Vi un juego más Y las canchas Son diferentes El juego Mucho más lento Más agarrido Pero yo creo Que esta semana Me prepararé Me prepararé Lo mejor Para 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 estar preparado El chábado Carlos Acá Diego No sé que Desde él Acá Acá Te pregunto ¿Cuál es la ciudad O cuál es el técnico O el momento Que vos crees Que te dio la espalda Para hoy ser el ejemplo De tus compañeros? En Toda mi carrera No, yo creo que en Italia En los últimos dos años He aprendido mucho Y He crecido muchísimo Como jugador Como Como referente De un plantel Yo creo que Italia En los dos años Que estuve ahí He crecido muchísimo Carlos Buenas noches Te presentaron En un montón de clubes Distintos sitios Más distintas camisetas Pero quiero saber Vas a comentar en mi pleno Quiero saber Si hoy es el día Más feliz Desde tu vida En una presentación Que haya tenido Como poder de fútbol Y si No hay No hay mejor día Como este No se compara De nada ¡Cante, Carlos! Primero porque Es vigente Segundo Porque no tengo que hablar Ni inglés Ni italiano Y tercero Porque estoy entre familia Así que Les puedo errar Que no van a decir nada Carnitos Aquí Estamos en vivo Por IMPIEN 107-9 En algún momento Román definió La humorera Como el patio de su casa Quiero consultar De qué significa Para vos este estadio Y con tanta gente Que está esperando Por vos afuera Yo digo que es mi casa Mi casa Porque llego Y Del primero Al último Saluda a todos Y porque Son gente Cuando yo tenía Como dijo Daniel 13 años Y no era nadie Venía Me abrazaba Me saludaba Y sabía que Tenía algo especial Pero esa gente Que De chico Yo venía a la cancha Y me conocía Por no ser nadie Siempre me daba Un abrazo Y me besaba Y hoy Hacía lo mismo Y eso Eso no se paga Con nada Carlos ¿Qué tal? Esa es esa Para Soco Boca M750 En el último partido Que te tocó jugar Aquí en el 2004 Casi con lágrimas Y a los ojos Dijiste que Que no te querías ir Que te querías quedar 6 veces más Y que esperabas Que tu paso Por el exterior Fue algo ¿Se dilató demasiado Que te hubiese gustado Volver antes O volvés en el momento justo? No Volvo Mi mejor momento No No me reprocho nada Porque vuelvo Cuando Verdaderamente Yo dije Bueno Es hora Estoy preparado No 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 es que Volvería A los 26 O a los 27 Estaba más gordo Que cualquiera Como ustedes saben Estoy mejor que nunca Y Tanto físicamente Como mentalmente Y era la hora De volver Carlos ¿Cómo estás? Germán Carrara Para Yo Buenito En el 1970 ¿Cómo viviste Como hincha Y qué análisis Hacés como jugador No, como hincha Yo creo que El hincha Necesita Alegría Necesita Cariño Cariño De los jugadores Ganar títulos No es solamente Los partidos Linscha Necesita festejar Linscha de Boca Estaba acostumbrado A festejar campeonatos Y hoy Y hoy tenemos que lograr Esa mística de vuelta Y como jugador Como te digo Tratar de De ser ejemplo Y tratar de De decirle a los pibes Lo que es Lo que es Boca Carlos Acá abajo Sebastián Mato Para A todos vos Para el 100% Boca ¿Qué momento Recordás De aquellos tiempos Donde Bien dijiste vos Ganaron todos ¿Qué cojo más Recordás? ¿Y Qué Te gustaría Ahora Qué sueño Tenés Ahora Puntual En este nuevo En este nuevo En este nuevo Lo primero Es que La libertadora De 2003 Y El Mundial de Clubes En Tokio Creo que fueron Las dos Mayor alegría Que tuve En el fútbol La de Tokio Fue impresionante Es una De que Me acuerdo Del penal Que entró Desde ahí Hasta que Seguí a casa Lloraba De emoción Después He ganado Mucho campeonato Y no Sentía Sí lo he ganado Pero no sentía El mismo coquilleo La misma alegría Cuando él ha ganado Con Boca Entonces Extraña un poco Eso Quiero ver Si lo vuelvo a sentir Y ese es el objetivo Volver a sentir eso Es la última Es la última pregunta Porque nos están Desbordando La última La última Acá 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 O falta algo O falta algo A meso está lista A meso está lista Y más el sábado Ok Muchas gracias Muy bien Saludos 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 Antes de ver que te Te vamos a ver Te compras el fútbol de nitrófilo Y los hinchas de oro Te van a hacer dos pedidos Muy chiquititos Hay que ganarlo en rugby Y hay que ser campeón ¿Puede ser? Es por eso lindo Ahí La fuerte de la moza Para ganar los tiempos Y la moza Crayoneros Y la ropa La borrera Crayoneros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!